...con un importante número de atletas británicos, destaca el swing-down de Stryker. ¡Gracias por ver el video! As you all know, you better be well Treat me with respect because Love is rare, love is rare I got so holy in her Why was I blessed with this rage? You rub my face in the dirt I think it's time to turn a new page As you all know, you better take care Treat me with respect because Love is rare As you all know, you better be well Treat me with respect because Love is rare It looks like it's a modern exercise Atleta, how do you see? Atleta, how do you see? Atleta, how do you see? You better be well Treat me with respect because Love is rare As you all know, you better take care Well, you better take care of you Well, you better take care of you You better be well You better be well You better be with respect because Atleta, how do you see? Atleta, how do you see? Hemos salido un grupito de unos 4 o 5, ya se han ido distanciando de allí el que ha ganado y nos hemos quedado el grupito de 3 que hemos mantenido hasta el kilómetro 20 más o menos y ya he hecho un cambio de ritmo, me he conseguido ir y al final he podido coger el segundo, adelantarlo y entrar segundo medio. Una prueba divertida, la corro todos los años porque soy de aquí y bueno, contenta, me lo he pasado bien, no era un objetivo personal porque he estado con una lesión y para mí era importante solo participar, pero contenta, bien, siempre rodeada de gente que conozco y bueno. Este año tenía un poco más difícil porque era por este gran, puntuaba los 10 primeros y ya digo, también nos lo hemos llevado, hemos estado muy bien porque hemos estado ahí casi al segundo acción del Torremolino, tercero y quinto y sexto del club al décimo de Torremolino. Vengo de Porcuna, del club Ojexpor Porcuna, es un club que se ha creado hace poco tiempo, pero bueno, ya estamos unos cuantos atletas corriendo por muchísimos sitios de España y haciéndolo medianamente bien. La carrera la verdad que desde que comienzan las inscripciones hasta ahora que termina la carrera con las clasificaciones, es genial la verdad, la organización de la carrera en todo momento todo señalizado, todo muy bien, toda la protección civil colaborando, muchísimos voluntarios en todas las calles, que es genial, que es eso lo más importante, que cuando corres por calles, por muchas avenidas, donde hay mucho tráfico, ves que está todo cortado y todo tan perfectamente pensado, pues da alegría, lo cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!